En este espacio especial me falta pecerio ¿Dónde estás pecerio? ¿Dónde estás pecerio? ¿Dónde estás pecerio? ¡Pesario, tú me escuchas! ¡Pesario habla! ¡Que se escucha esto! ¡Pesario, sácame de aquí que me está faltando ya el agua! ¡O el aire! ¡Pesario! ¡Tú que te fué hasta los pescados que ahora mismo! No sé qué cosas es pero me está faltando. ¡Pesario! ¡Pesario, que soy de aquí mismo! Que no hay todos los trances. Vaquira, tírate un micel ahí para querer en ti. ¿Estás viendo lo que es una atarruda? Todos los días en las mismas condiciones de esta casa Cuando tengas distombido el hígado, que tengas una cirrosa hiperrática esa Yo no voy a arrancarme contigo en un hospital para que no sepan Si doy todas las calandradas y toda la comida que me encuentres esta semana Si me sacas de aquí, Pesaúl Pero sácame de aquí por lo menos que no te hagas Pesaúl, no me digas que ya no me siento la colita, Pesaúl Me dijiste que lo íbamos a hacer cuando se durmiera el niño No, pues dale que yo lo voy a supervisar personalmente los horarios sueños Y es una pila de días sin usar la michetaca que tú te piensas que es... No, joro, es que te la doy aquí mismo y ya lo malo está grabando Aquí uno no puede tener la intimidad familiar ¡Frio, Pesaúl! Entonces aquí no es Pesaúl ¡El tibio está traje! 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 ¡Tibio está traje, coño! ¡Ey, mira un caracol! Le voy a hacer un viaje temporal, mira, lo cojo así como los de Marbe ¡No, no, 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 no! ¿Quién soy? ¿Ya por qué? ¿Por qué estoy de vuelta a la hora caracol? ¿Soy caracol? Que se te tomaba, qué asco ¿Quién soy? ¡Mira, pues aún ya! Ojalá y cuando vaya para más allá de las escamas Me rescarnen una canada Y te pesquen conmigo mismo Por ser tan comep...